Trataba de forzar una plaza comercial en un terreno donde la vocación es habitacional. Trataba de forzar apartamentos en un terreno donde la vocación es comercial. Compro el terreno, hago el apartamento, el proyecto no funciona, pero el vendedor no me va a devolver dinero. Porque en el mundo del vendedor, yo qué tan rápido convenzo a Beris para que compre, para yo comisionar. Entonces, Beris, ¿cuál es el error principal que yo cometía antes cuando estaba en ese plan? Ah, que veía un terreno, lo veía bonito desde mi punto de vista, me gustaba este Beris. Y como yo venía ya preprogramado con los cables de qué apartamento, trataba de forzar apartamentos en un terreno donde la vocación es comercial. Exacto. Trataba de, a veces, al revés, forzar una plaza comercial en un terreno donde la vocación es habitacional. Y uno se pregunta, Calderón, ¿de qué es que estamos hablando de vocación? ¿Qué es eso? Cuando yo veo un barco, el barco es un medio de transporte que está hecho para el agua. Cuando veo un avión, es un medio de transporte que está hecho para el aire. Cuando veo un carro, un medio... Así mismo los terrenos. Los terrenos tienen un ecosistema, un contexto alrededor, que en función de cómo va creciendo la ciudad, en función de cómo va creciendo, se va dando la ciudad, va cambiando. Vamos a poner un ejemplo. Beris, a veces todos nos hemos mudado en una casa, ¿verdad? Y cuando éramos chiquitos, vivíamos en un residencial, había mucha casa. Hace 20 años, esas residenciales, esas calles, podíamos caminar, podíamos montar bicicletas, patines por ahí y todo. Pero Beris fue creciendo y con los años, esa calle que era habitacional, no todas, esa se convirtió en una calle comercial. Compraban la casa, la desbarataban y hacían locales comerciales. ¿Por qué? Porque la fripción del crecimiento en la ciudad, en ese, provocó que ahora la vocación cambió. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo mismo que pasa. De repente hacen un aeropuerto cerca, hacen una plaza comercial cerca, hacen un parque, el gobierno mete un elevado, y como la ciudad va cambiando, la vocación va cambiando. ¿Qué es la vocación? Que hay zonas residenciales en donde el cliente le hace más inercia a rentar, le hace más inercia a comprar un apartamento, porque lo que está viendo es que en esa ubicación está cerca de su trabajo, que esa ubicación está cerca del colegio de los niños, que esa ubicación está cerca de sus negocios, que esa ubicación está cerca de las cosas donde gira su vida. Por eso, hay zonas que son muy habitacionales, como Arroyo Hondo, ¿ok? Y hay zonas que son muy comerciales, muy comerciales como las zonas coloniales. Entonces, son dos contextos, pero que van cambiando en el tiempo. Hace 100 años, la zona colonial no era lo que hoy ahora. Ni tampoco hace 100 años era, Calderón, yo lo que quiero al final es invertir en un terreno para vivir de las rentas. Ese siempre fue muy sueño, Calderón. Y muchas veces es el sueño mío y de todo, porque es lo que más nos da que libertad. Entonces, si yo lo que estoy atrás de la libertad, no tengo que condicionarme apartamentos. Me daría igual que el dinero me venga de apartamentos, de locales comerciales, de rentar un parqueo, de construir una piscina y ponerla en renta. Me daría igual yo hacer un cementerio y alquilarlo. Me daría igual. Lo que estoy tratando de buscar es que yo produzca dinero sin yo estar ahí. Y esa libertad, entonces, es lo que yo quiero lograr, Calderón. ¿Verdad que sí? Pues yo hago un edificio, lo construí y lo vendí. Porque, de supuesto, es mejor empezar por algo más pequeño, claro. ¿Por qué? Sí, pero ¿ya por qué, Barry? Calderón, porque usted me dice que empecé por lo más pequeño. Vamos a suponer. Vamos a suponer, Barry y yo, a ver si es verdad o qué. ¿Cómo yo lo haría? Vamos a suponer que es del terreno, ¿verdad? Esta lindura es el terreno. Y Barry dice, bueno, yo quisiera en el terreno un apartamento. Yo no lo tengo. Para yo poder hacer un edificio de apartamento donde sea, yo lo que necesito es tener una entrada fija para poder pagar el banco, ¿verdad? En ese año que voy a construir. Entonces, si Barry entiende eso y Barry necesita, por ejemplo, producir 200, 300 mil pesos mensuales para pagar un financiamiento, pues Barry dice, ah, pero espérense. Yo voy a comprar el terreno, voy a colocarle la piscina, que al final va a terminar para el mismo edificio. Voy a colocarle el área verde, que al final va a terminar para el mismo edificio. Voy a colocarle las clases, todo lo que acabo de mencionar, para el mismo edificio. Y esta renta fija que me está generando, me da el dinero suficiente por un año para yo validar al banco que mi empresa produce 300 y cuando tengo un edificio, duermo tranquila porque me llevo al siguiente calón. Comienzo con una renta emocional y termino en el siguiente calón. Lo que pasa es que si se meten el siguiente calón de cero, lo que va a pasar es que va a ser más rico el calderón y lo interesante es que se la van a comer. Porque nada más tiene para iniciar y Barry está muy verde, para entrar en inmobiliaria así. No es que no se puede, se puede, pero tiene esa gente más experimentada porque si no se va a caer. Entonces, en el mundo de Barry tiene que estar muy consciente de cuál es el ciclo normal de vida. Cuando una zona comienza a desarrollarse en un monte y culebra, como decimos, Barry y yo cogemos el carro y nos vamos para un monte y decimos aquí vamos a comenzar un pueblo. ¿Cómo comienza un pueblo? Así, calderón, comienzan con cinco casas y las cinco casas provocan un colmadito. Después del colmadito ya son 20 casas y ya eso provoca un colmado. Después ya son mil casas, entonces ya hay que buscar un supermercado, pero también hay que buscar un hospital de primer auxilio. Y después ya son dos mil casas, hay que buscar un colegio. Y después hay que buscar una casa comercial, un cine. Y después hay que buscar un cementerio. Y después termina, como en Punta Cana, con dos aeropuertos. Es el ciclo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver cuando voy a elegir una tierra, cuando voy a comprar un terreno, esa zona, esa ubicación, ese terreno que quiero... ¿En qué ciclo está para yo saber qué vocación tiene? Fin. Pero los vendedores de terreno no saben eso. No hacen la ilusión de que sí, ahí se puede hacer un tremendo proyecto de apartamento porque ya ha habido un que ver y tienen el corazón apartamento. Sin embargo, compro el terreno, hago el apartamento, el proyecto no funciona, pero el vendedor no me va a devolver dinero. Porque en el mundo de él, él está provocando de una manera u otra que Veris tome la decisión de manera emocional y no la tome racional. Porque en el mundo del vendedor, yo qué tan rápido convenzo a Veris para que compre, para yo comisionar. Entonces, en ese tema del egoísmo, que me estoy mirando a mí mismo, no me importa mucho si Veris le va bien o no. No me importa mucho si Veris lo logra o no. Lo que me importa es yo pagar mis cositas, mi mundito, mi eso. Pero, ¿cómo debe ser la nueva forma? Que el internet ha ayudado muchísimo a uno despertar los ojos. Porque al final todos nacimos y papá Dios nos dio hechos para poder estar en la libertad. No es que no trabajemos, pero que el afán del trabajo no sea la vida. ¿Me entendió? Que el afán del trabajo no sea algo que no tengamos más libertad. Y la forma más rápida y más corta de hacer libertad es comenzar con Bines Raíces. Entonces, ¿cómo yo hago que Veris tenga una cadena de mirador parques destinado a eso? Porque, ¿qué pasa? Lo mejor de ese tipo de estructura es que yo puedo monopolizar. Óigame bien ver esta parte. En la renta, no se trata de que me fue bien este año. No, no. ¿Cómo yo logro mantener los próximos 30 años? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo comienzo con una casa, comienzo con un apartamento. Me va bien, pero a la semana que viene me copian la idea y me hacen 30 apartamentos, uno grande. ¿Verdad? Pero cuando yo voy a un sitio y analizo el sector y veo todos los terrenos, porque los estoy viendo, todos los terrenos los veo. Y yo cuando cojo un dron, me doy cuenta que en ese dron completo, el único terreno que queda al hipo de VGT, lo que me está diciendo es que si yo pongo el parque con la piscina, no hay forma de que otro me copie porque no hay espacio. Y no es verdad que van a levantar un edificio ni que pase en una piscina a mí. No es verdad. Cuando eso pasa, eso se llama hueco de mercado. Ese monopolio va a ser eterno porque la necesidad mía social siempre va a existir como la comida. La necesidad social es como la comida. El tema es como yo la puedo prolongar al parque a que se alquile en la mañana, a que se alquile al mediodía y a que se alquile en la noche. En la noche va a ser para los más viejitos, para la samba frente a la piscina. Al mediodía, las clases de nadación para que los padres puedan respirar y en la mañana el maternal. Entonces, lo prolongo en el tiempo y ahora sí, tengo fecha, hacen reservaciones y eso corre solo. Pongo un solo mediodía ahí, un joven que ha mantenimiento y que me ayuda y todos los pagos digitales. Una página web y acabamos. Entonces, a ese gran residencial le pongo unos precios muy baratos para que sean frecuentes. Y los muchachos paguen 2.000, 1.500 fijos, pero si tengo 100 muchachos, Beris, que ningún. Pero eso es porque Beris salió con el puñal en la mano, no a buscar cualquier terreno, sino un terreno que tenga vocación emocional porque Beris no tiene dinero en los bolsillos. Entonces, ¿cuánto me cuesta comprar una malla, un piso de grama artificial en China para yo poner una cancha de fútbol? Nada. ¿Cuánto me cuesta mandárselo tubo? Nada. Pero el valor emocional de un muchacho cuando quiere jugar fútbol es demasiado grande. ¿Cuánto me cuesta comprar y ni siquiera alquilar la inflave todos los domingos? Y cuál es una entrada a los niños de 10 dólares, chiquita, y que estén el día entero dando callos. Los papás lo van a pagar porque los hijos van a estar con el jale, dale, 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 y Beris está siendo rica. Lo que quiero ayudar a ver es que pueda vivir de la renta sin estrés, sin gata. Porque en otro mundo, esas operaciones que va a hacer Beris con este terreno, las puede hacer sin pagarle a Calderón. Todo eso lo puede hacer solo. ¿Me entendió? Ahora, hay otra gente que dice, no, yo creo que voy a ese apartamento, déjame provocar que aunque tenga poco dinero que haga apartamento, para entonces que Calderón cobra más. Pero como Calderón dijo que va al apartamento, el único camino, no es así. Cada tiempo tiene. Ahora, si en otro mundo, Beris me dice, Calderón, yo tengo más dinero que no es porque los días de día que lo haga con banco, yo puedo gastar 300, 350 mil dólares en un proyecto, 400, ok, Beris, vamos a cambiar. Porque la verdad es que un edificio es un edificio, ¿me entendió? Lo que pasa es que a los dos se les saca, para que el edificio se les saca más rápido, ¿me entendió? Es comenzar como que por etapas, Beris, pequeñito, pequeñito, Beris. ¿Qué es lo más chiquito que puedo comenzar? Porque al final mi terreno está ahí, o mi piscina está ahí, o mi cancha. ¿Qué es lo más sencillo? Pero que camine solo. Porque muchas veces, Beris, uno se mete en negocio, se mete en cosas, en actividades, que es lo que le pasa a Calderón. Que es así, hay mucho trabajo, hay muchas cosas, hay muchos proyectos, muchas cosas así. Pero después, ¿qué sigue? Porque ahora no tengo tiempo para poder disfrutar. Yo no puedo irme un mes de viaje, jamás. Entonces, sí puedo, pero ¿cómo hago? Porque lo compromiso. Entonces, hay ecuaciones de negocio que sí dan el dinero, pero después no dan el espacio para poder disfrutarlo. Y ya cuando venimos, no tenemos la energía para poder disfrutarlo. Entonces, a veces es mejor bajarle un poco la cantidad mensual y tener más libertad. Que subirle mucho la cantidad mensual y tener cero libertad. Eso es lo que yo veo. En mi mundo es así. Entonces, Beris, yo veo una persona joven que está arrancando, que tiene su plan, su decisión. Y tiene que tomar acción ya. Enfocarse específicamente en buscar un terreno que tenga esta vocación. Punto. Porque nadie más lo está haciendo. Yo tomo el camino equivocado cuando veo que todas las palomas se van por allí y yo le caigo atrás. Eso me estoy generando más competencia. Yo tengo que meter en un sector, en un rublo que da más pesque. A veces yo voy a pescar. A mi hermano le encanta la pesca. ¿Y qué hace él? Si él ve que en esa esquina hay muchos pecadores, hay 10 pecadores en ese pejito de agua, se va para otro lado, como dice Tim Ferriss. Y como yo estoy solo, todo se come. Por eso, mientras ellos están haciendo apartamentos para rentar, yo estoy haciendo la parte social de piscina. Para que esos apartamentos ellos se paguen a mí. Porque es una cadena de valor. Al final, uno busca en el valor porque quieren un techo y quieren su vivir. Otro busca abajo en lo social. A mí me gusta el valor de lo social. Cuando hay poco dinero. Cuando hay poco dinero, lo que necesito es más ingenio. Que si lo organizo bien, lo que tengo que buscar es la mayor cantidad de metro cuadrado posible para yo tener la sensación de parque. Pero no puedo buscar un terrenito de mil metros porque es muy chiquito. Tengo que buscar en las periferias un monte cerca de uno de los paquetos pases. Ahora, esa compra que voy a hacer del terreno, nunca tengo que dar a cash. Esa es la única compra que yo le voy a comprar mucha cantidad, pero con el banco. Nunca me decapitalizo con el terreno. No, porque el terreno es mío. Yo hoy, el terreno cuesta 100 pesos, ¿verdad? Sí, cuesta 100 pesos también, Calderón, pero sí. Puede ser mío ahora con un 10%. O sea que de 100 con 10 pesos ya tengo el terreno. Calderón, ¿qué me falta? Ah, me falta. Vamos a comenzar con los niños. Vamos a llamar a China a ver cómo cogemos lo que les dije. Vamos a comenzar ahora con los viejitos. Vamos a buscar una niña que me ayude con la comunicación. A nivel de redes sociales, vamos a hacer eventos gratis para poder convocar gente. Vamos a pagar altitas de niños y de viejos para poder convocar gente. Vamos a hacer promociones los domingos gratis. Vamos a hacer comida. Y comienzo a ese beso que estaba abajo del lodo, a ese diamante que estaba encondido, a sacarlo a la luz. Y todas esas actividades, le he tirado fotos y todas esas actividades, la grabo y la subo a TikTok y a Facebook. Y pongo precios muy baratos. Y lo que estoy dando mucho es aprobar gratis para poder hacer comunidad. Pero lo hice con el 10%. Del dinero que me entre, como me van a entrar 150 mil más o menos, ¿qué hago? Pago 40 para el solar. Pago las niñas que me ayudan, que van a estar en la administración, en la acomodación. Pago las otras cosas. Y voy haciendo un balance en el tiempo. Pero cada día que pasa, Veri se preocupa por la calidad a los clientes que pusieron la confianza en mí. Veri se preocupa por cómo mejorar la promesa y hacer inclusive los precios más baratos. ¿Cómo hace Veri los precios más baratos? No es más que metiendo más uso al terreno. Cuando yo le alquilo el espacio a una comunidad para que haga su celebración en la iglesia, pues entonces estoy bajando el precio del coto general y le puedo bajar más a los niños y a los viejos. Cuando yo meto a los viejos, le puedo bajar a los niños. Y así voy agrupando, mejorando la experiencia. Y llega un punto que la gente dice, wow, pero por tan poquito dinero me están dando tanto valor. Por tan poquito dinero. Entonces es lo que pasa con Netflix. Por 14 dólares me dan tanta película. Es que es imposible que yo me quite la suscripción. Por eso es que tiene que ser siempre es provocarlo a la suscripción. Porque se suscriben, la idea es cómo bajamos la suscripción, el costo de ellos. Y se mantienen fijos en la tarjeta. Por eso Veri no tiene que estar a través de nadie para cobrar. Porque la suscripción son mil pesos mensuales. Y se debitan automáticos. Veri va a hacer sus líneas de pago para que los papás flujo, flujo, mil pesos, no le hacen nada a nadie. Y los hijos disfrutan open bar de todo. O sea, all in todo. A cualquier hora, como un gimnasio. ¿Será que después de Calderón puedo hacer una aula intermedia para poner unas máquinas gimnasio aire libre para las señoras que quieran caminar con bicicleta fuente a la piscina? Claro. Pero tienes un tejero grande. ¿Por qué también tiene que ser grande? Porque siempre hay uno que me quiere copiar. ¿Verdad? Yo tenía un cliente que le fue muy bien. Él hizo, en su país se da mucho hielo. Y él fue de los primeros que hizo las pistas de hielo. En un pueblo de su país. Le fue muy bien. Después hizo cancha de tenis. Le fue muy bien. Después hizo pales. ¿Por qué? Porque lo que le estoy explicando. Ya son cosas que han funcionado en otros países. Lo que pasa es que le van muy bien al primero que la hace. Al primero que puede conseguir un tejero grande. Porque cuando es grande, aunque un chiquito me quiera hacer la competencia, para que sea competencia mía tiene que ser del mismo tamaño o más grande. Si no, no puede. Pero compré lodo y lo convertí en oro. La persona a la que yo le voy a comprar el terreno no sabe eso. No sabe el plan macabro que tiene Beri en la cabeza. La persona que le voy a comprar el terreno no sabe cómo lo va a convertir en uno. Él lo ve en su mundo. Calderón, como Monty Culebra. Yo tengo que verlo que está lleno de plátano. O está feo. O hay que meter un greda. O hay que aplanarlo. Él no se lo imagina ver. Como Beri, hace una hora, no se imaginaba que Calderón le iba a estar con él. Calderón, como Monty Culebra.